bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en esta asesoría educativa vamos a continuar con temas relacionados al cálculo el cálculo en el caso de digamos el cálculo 10 diferencial en el cual vamos a mencionar una regla que se ocupa mucho de límites que incluso nos facilita el trabajo cuando estamos encontrando límites en funciones que llegamos a indeterminación eso lo vamos a ver en la parte ya cuando llevamos en la pizarra y lo desarrollamos pero lo que quiero mencionar que vamos a ver lo que es la regla de el hospital esa la regla de el el hospital o el hospital que algunos lo conocen así este nos facilita digamos a resolver como lo decía funciones que a la hora de encontrar un límite nos generan una indeterminación para eso este vamos a irnos a la pizarra como siempre decimos y vamos a tratar de hacer un caso concreto así que para que no le demos más larga vámonos con el vídeo partamos de la regla de el hospital la cual dice lo siguiente que el límite de dos funciones vamos a vamos a detallar esa característica existen dos funciones con una como numerador y una como denominador y ésta tiende a un valor definido va a ser igual al límite de la primera derivada digamos de la función que está en el numerador entre la primera derivada de la función que está en el denominador ahora habíamos mencionado que esto se va a aplicar por en ciertas condiciones o sea no voy a ocupar la regla del hospital cuando yo quiera sino que va a ser bajo determinadas circunstancias en la función para que me entiendan a lo que me refiero aquí he definido una función que dice el límite cuando x tiende a cero de la función x cuadrado entre seno de x y eso que tiene de especial veamos apliquemos de forma inmediata el límite lo que vamos a hacer acuerde que cuando usamos límites el valor al que está teniendo que este caso es cero vamos a sustituirlo por x en otras palabras aquí al resolver lo que daría cero al cuadrado entre el seno de cero y aquí va a suceder el fenómeno en el cual la regla del hospital es una de las mejores formas para resolverlo cero al cuadrado esto nos va a dar cero y el seno de cero sabemos que es cero cero entre cero que nos da es un valor indeterminado es un valor que no podemos este calcular que nos da este tipo de indeterminación o sea incluso si no tiene infinito entre infinito menos infinito entre menos infinito cero entre cero cero esos valores no son una de las formas más comunes que nos dan en situaciones como en este caso entonces cuando sucede este fenómeno fija esta es una función indeterminada cero sobre cero es donde la regla de el hospital no facilita el trabajo entonces que tenemos que hacer vamos a aplicar la regla de el hospital como la aplicamos vamos a volver a copiar esto aquí vamos a aplicar ya la regla aplicando la regla esto es para que se entienda tengo una letra o yo no puedo utilizar esta pizarra o mi letra es demasiado fea aplicando a la regla creo que mis profesores que me daban en primer grado se decepcionarían de ver como sea desmejorado mi forma de escritura pero bueno para poner un poquito de diversión a este tipo de temáticas que es algo sencillo y que muchos a veces tenemos dudas a la hora de aplicar pues entonces qué vamos a hacer vamos a tomar la función vamos a aplicar miren el límite la primera derivada o de la derivada de la función vamos a colocar acá cuando x tiende a cero dividido entre la función si podemos observar voy a bajar esto la función en el numerador es x cuadrado y la función en el denominador es seno de x que es lo que aplica las reglas son dos funciones aplicadas o sea debo de verlo de esa manera no debo de verlo como un todo sino que como dos funciones una aplicada en el numerador y otra aplicada en el denominador bueno ahora ya ha entendido sobre ese tema en el caso del seno vamos a calcular su derivada también su primera derivada seno de x primera derivada primera derivada entonces en este caso al encontrar la derivada de x cuadrado nos va a dar 2x y en el caso de abajo va a ser la derivada del seno de x es coseno de x ¿verdad? pero aquí cometimos un pequeño error bueno como estamos todavía transponiendo la no hemos hecho el cálculo aquí lo que vamos a hacer es verlo como límite no de una sola vez entonces aquí el límite la derivada de x cuadrado habíamos dicho que era 2x y la derivada del seno de x es coseno de x ahora si ya tiene la estructura de ocupando la regla del hospital y aquí va a ser px tiende a 0 creo que hasta aquí vamos entendiendo o explicándolo de manera sencilla ¿qué hacemos ahora? lo mismo que hicimos acá vamos a sustituir pero aquí ya le aplicamos la regla del hospital que es el límite cuando x tiene un valor de sus derivadas tanto de numerador como de nominador es lo que acabamos de hacer entonces si sustituimos va a dar 2 por 0 ¿verdad? y abajo el coseno de 0 y esto es 2 por 0 es 0 y el coseno de 0 es 1 y esto si tiene si lo queremos lo voy a hacer un poco si lo queremos ver en su resultado numérico 0 entre 1 si ya es un valor que es 0 ¿verdad? cosa que antes no podíamos calcularlo y esta sería la respuesta aplicando la regla del hospital así de fácil y sencillo como decimos en estas sesiones espero me hayan comprendido la regla del hospital lo pudieron ver que es una forma muy mecanizada la cual nos facilita entender y analizar lo que es el límite en funciones que nos generan indeterminación como lo vimos en el caso que desarrollamos hace un momento esto de alguna forma nos ayuda a estructurar a entenderlo de una manera más fácil y poder enfrentar lo que es un caso más complejo utilizando esta sencilla regla que nos hace que encontremos la derivada tanto en el numerador como en el denominador y de esa manera puedes poder establecer un criterio matemático más fácil para poder encontrar el valor del límite así que de mi parte agradecerles espero nos hayan comprendido lo que tratamos de hacer como canal PH semana a semana no olviden que ustedes en la caja de comentarios pueden sugerirnos temas o pueden pedirnos mide de desarrollo en el siguiente caso ni a veces en el área de física o matemática también podría ser estadística no hay ningún problema o incluso ejercicios de economía no hay ningún problema podemos ayudar ahora lo que tratamos de solventar son temas específicamente de matemática y de física pero eso no nos exime a que que no podamos ver otro tipo de digamos problemáticas que están relacionados al área de matemáticas las podemos resolver con mucho gusto así que de mi parte agradecerles no olviden suscribirse compartirlo con otras personas y darle click a la campanita para que le llegue las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video